Esta alabanza es especialmente para Rebeca Díaz. Espero que te guste y lo hago con mucho cariño y de todo corazón. ¡Qué grande el amor de Dios que cubre toda la tierra! ¡No quiera está su justicia! ¡Su mano está donde quiera! Ayuda al necesitado y al enfermo le da victoria. Y aquel que no le conoce le está brindando su gloria. Yo vi descender a Cristo en una nube. Tan fuerte su resplandor que ahí me detuve. Y ahí desperté llorando de un sueño que tuve. ¡Aleluya! ¡Gózate Rebeca Díaz! Porque Cristo mora en tu corazón y en mi corazón. ¡Aleluya! ¡Te alabo Señor! ¡Aleluya! Si quieres ir a la gloria, tendrás que hacer tu apartado. Y demostrarle a mi Cristo lo mucho que has trabajado. ¡Aleluya! 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 Cuando allá se pase lista, no te vayas a ser a un lado. Y pierdas en un instante lo mucho que tú has deseado. ¡Aleluya! 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 Yo vi descender a Cristo en una nube. Tan fuerte su resplandor que ahí me detuve. Quise mirarle su rostro, pero no pude. Y ahí desperté llorando de un sueño que tuve. ¡Aleluya! 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 Dios te bendiga, Rebeca. ¡Ánimo! Un fuerte abrazo a distancia.